y ahí y ahí aplicar la mecánica de él por favor viste que también es eso quizás esa no es tu comodidad inclinación paz natural si le haces caso a su tipo te va a joder brother pero de tuviste eso tuviste que jackson holliday prospecto brutal de como de bien jovencito que subió esa triple a esa doble a todo eso lo mandó el caballote que lo subieron lo volvieron a bajar y después subimos jackson holliday hijo de un pelotero pero hay muchos hijos de pelotero que no llega nada y ese pelotero primera ronda ya está ahí arriba y llegó rapidísimo y le hemos dicho que tiene una mecánica élite pues qué pasa otani tiene un estilo peculiar de batear pero también está en el dinero en el swing élite y tengo entendido por informaciones que uno busca en la internet y cosas que se puso los últimos juegos la última serie jackson holliday se puso a imitar a otani a imitar su movimiento mirenlo ahí ustedes vieron eso que tú sabes que otani batea como que un con las manos aquí bate un poco parado y de momento como que hace como que hace como un pasito así crea un torque ahí bastante bueno eso es lo que yo pienso que veo se ve bastante parecido no si se ve parecido pero quizás tú tienes una pregunta o tienes una duda de cómo cómo va a tener otra niña es así es así tú le preguntas a tu amigo tu amigo dice soy 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 así soy así un poquito más así un poquito así pero qué pasa tú quieres salir de esa duda porque el swing de él está en el dinero no importa cómo tú bate cómo tú empieces la idea es que cuando va a caer ese pie el swing es el mismo de los mejores y jackson holliday y otani cuando hacen el swing tiene mucho parecido a la hora de arrancar ahora jackson holliday se puso a jugar con el estilito pero le voy a dar algo aquí está te ven eso este es tu amiguito si tú quieres está inventando con un swing nuevo y quieres decir cómo me veo para tratar de llegarle a la mecánica de manis la mire porque a veces hay hay nenes que quieren imitarla por ejemplo a tatis si mucho quieren imitar a otani y todas esas cosas pero no se ven igual correcto usted tiene que ver el vídeo de otani vea como carga y vaya se mira de un espejo cuando usted estudia la mecánica de otani y todo eso se vea o lo vea él va a un espejo aquí en el case de medina y se va viendo que él batea más o menos así la idea y y de ahí va pop obviamente buscando la los elementos necesarios para hacer la mecánica que que conlleva la mano puede empezar donde sea pero cuando voy a cargar en rosca alrededor de la cadera no importa si es con alzada de piernas o nada más con el talón arriba que eso pasa eso eso se puede la cosa es que tienes que roscar que lo hizo ahí aunque jackson holiday tenía como que hizo eso pero hacía un pasito que hay gente que tratan de hacer lo de lo que es del el talón si pero crean un torque que no hacen creamos un torque aquí que crean sí pero yo dije que no hay unos que lo hacen más de otros que ajá 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 pero hay unos que hacen esto pero vienen y hacen hace un pasito natural que ni se dan cuenta que dieron el paso correcto porque la idea es que si te vas a mover para adelante pero va a ser en control y hay veces ese día yo creo que batió como de cinco turnos cuatro o tres y algo así o sea que batió bien y eso fue y él lo hizo por joder como que voy a tratar esto a ver que me sale porque tú sabes que ya son joled tiene un leg kick ya son joled es como que y pienso que batear con el leg kick o batear con el talón es lo mismo la cuestión es que como lo controlamos que si tú puedes controlar el x estamos bien si no puedes controlarlo puedes batear aquí o puedes nada más dar un pasito más corto pero siempre es lo mismo enroscando la cadera enroscando en la cadera con ese movimiento hacia delante para poder crear el giro desde atrás sin tener que manipular la mecánica pero tan y trayendo ese estilito y eso pasa siempre te acuerdas cuando yo era joven imitábamos cuando era 12 años yo creo que imitaba a samizosa y yo imitaba tú imitabas a pujol pero llegué a imitar a prince fielder a los derechos también pero no me salía tanto me encantaba ese tipo y hacía ese movimiento así pero cuando sin guiaba papá una bestia y yo pienso que a veces monear con eso es bueno pero hace falta esto porque sabrá dios imitando diferentes peloteros puedes encontrarte y lo sabrá dios porque hay peloteros que yo he visto que no ven pelotas y yo les digo está bien que no te no tengan que estar tan conectado pero yo pienso que debería estar conectado porque cuando tú entras un negocio de cualquier cosa tú tienes que estar orientado de quiénes son los mejores y tú sabes que cuando tú entiendes un movimiento élite tú lo puedes imitar a esos jugadores más fácil porque entienden el movimiento élite como jackson holiday se nota que él entiende los movimientos élite y él puede coger lo mejor yotani lo mejor y aplicarlo en su swing aplicarlo en el mismo y lo imite y se parece se parece pues ya tenía el giro él ya sabe lo que entra en la zona pero si tú eres un dinosaurio y piensa que no existe un movimiento élite pues se te va a hacer cuesta arriba imitar a los mejores está buscando está adivinando adivinando que cuando juegues con los tra los mejores tú vas a sentir que te perdiste pero cuando entiendes la mecánica correcta la perdición no va a ser tanta porque tú sabes que hay algo mal ahí y lo único que tienes que hacer es buscar ese estilito que te va a llegar te va a llevar a donde se supone que correcto porque por ejemplo tú pones a soto soto te batea así no hay que sacarlo de ahí cuando está mal porque él sabe que puede batir desde ahí ahora si entiendes la mecánica que tiene que pasar pues tú buscas que es lo que no está pasando en la mecánica en los elementos necesarios y pienso que a jackson holiday quizá el año que viene lo vas a ver tratando un poco de lo que hizo de cómo batea a otani porque tú ves tú ves otani a vomitarlo un poquito porque no era ya son holiday el problema es que a veces el ex que lo hace demasiado grande y no se va con la droga no hay control y pienso que a los que se van fuera de control con el equis un cargue más simple puede ayudarte a controlar para que te quedes atrás y ver la bola más por ejemplo si yo tengo un muchacho que no me puede controlar el equis y le doy muchos drills de diferentes formas diferentes picheos diferentes velocidades ya después de ahí si no controlamos eso pues buscamos algo más simple algo más corto un top un touch o el talón tú sabes que no por eso que hay cosas que son negociables hay cosas que no pero eso es negociable esa cosa de cómo tú te paras ahí es negociable hoy si yo puedo si tengo dudas voy al espejo aquí así de la sí 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 ya está bien me veo que tengo control y ahí Mira a ver tú, mira a ver tú Ahí yo tengo la bola Toma Chequeate en el espejo primero Es así, ¿verdad? Es por ahí Ahí como carga, a ver Ah, está bien, está bien Pero él como que levanta el pie así un poquito Como que Ah, no, no, como que lo toca Toca, pap, ah, ok Como que se mete, pap, y nos fuimos A ver, a ver, mírame en el espejo Ahí más o menos Más o menos Quizá le diste mucho tip Ah, el bate Sí, como que mucho, pero está bien A ver Está bien, está bien ¿Cómo se siente eso? Se siente raro Se siente raro un poco Viste que también es eso Quizá esa no es tu comodidad Quizá no es mi comodidad Me siento raro Pero si fuera pelotero hoy en día Lo trataría nada más Oh, sí, claro Mil veces Yo quiero ser como los mejores Cacho, te sientes incómodo, ¿no? Sí Carga temprano y pon las manos Las manos de una forma más conectada Más atrás Es que las manos acá me siento No, tienes que ponerla más Porque empieza acá arriba Pero después Está muy Muy para abajo Muy desconectado Ahí Ahí Es verdad Ahí sí me sentí más Más fluido Ahora las manos cayeron Las manos cayeron Pero ve Yo pienso que antes ¿Te acuerdas? Que nosotros bateábamos así Yo imitaba a Juan y Goy A Alex Rodríguez lo imitábamos Pero no teníamos un entendimiento De cómo se supone Que funcionaba la mecánica No, mejor dicho Cómo se supone Que funcionaba el swing Élite Exacto El swing Todos se veían diferentes Pero a veces uno no se daba cuenta Que el swing Bueno, es uno Sí Y se llega de cierta forma Hay que llegar de ahí Para aplicarlo Ya Papi, mi gente Jueguen un gatito Imiten a varios peloteros Hasta que ustedes encuentren Dónde pueden aplicar La mecánica élite Si usted puede aplicar La mecánica élite Del swing de Otani Del swing de Manizamir Del swing de Tatis Del swing de Acuña Deja de estar haciéndole caso A los dinosaurios A los dinosaurios esos Que dicen que el swing bueno Pasa natural Que si una buena inclinación Pasa natural Si le haces caso a esos tipos Te va a joder No te van a llevar Al nivel élite Esos coaches ¿Me estás entendiendo? Y entonces Si ya eso Si te dejas llevar por esa Puede que sufras En algún momento Mucho Tiene que Tiene que Tiene que Trabajarla Tú tienes que tener Ese coach Que está dispuesto A pelear contigo Para llevarte Al nivel élite Y que va a pasar El trabajo fuerte contigo No puedes tener Ese coach Vago No tirando El VIP Después te echa la culpa A ti mismo Que tú eres una mierda Esos coaches No son buenos Bueno, mi gente Aquí cerramos Vaya a loscastrover.com En la VIP Y vete y suscríbete Porque mira Nosotros sí Te vamos a llevar Donde tienes que ir ¿Oíste? Porque nosotros No vamos con adivinanza Vamos con un videoanálisis Directo al grano Exacto Y suscríbete aquí al canal Vamos a seguir creciendo esto Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!